Hola Willy, Fargan, nuevo mapita de suscriptor Willy Dice, soy Jafet Sánchez y este es mi segundo mapa Pueden enviarle seis saludos a Mara Selayaf Ah, dos y dos saludos Ah, seis saludos a Mara Dos saludos a Meli Yandeli Y que haya muchos robos, digo lloros Velocidad media Un saludo para Meli y Meli y para Mara Vale, pues vamos para allá Velocidad media Bueno, el arco iris, es un poco más fuerte que parece Has picado ¿Qué? Increíble, tío, increíble, increíble No, pues me voy a esperar y voy a copiar tu estela No, voy a hacer una mía mejor Que no tengo tanta paciencia Pues ninguno me ha copiado Ojalá se lo yo en uno Qué bonito Venga, como debe ser Uy, has sufrido ahí, eh La verdad que sí Que bonito A mí me ha faltado fuerza Voy a llorar, voy a llorar A mí te ha faltado fuerza, eh ¿Me has empujado? No, de hecho no, eh Que bonito, Willy Tío, no, es que uno ya tiene el culo pelado Tío, 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 tío Ha habido empujón, eh Tira que te gusta mucho empujar Tío Tío No, yo ya tengo, de verdad, estoy hundido Ahora mismo Tres veces he tocado el hoyo Tres veces, he tocado tres veces el hoyo, tío Va, ahí me empuja, ratón No, o sea, básicamente esto es como jugar a la quiniela Qué piropo más bonito me acaban de hacer, Willy ¿Qué te han dicho? Nos dan las gracias, les agradezco de corazón Que tú, Willy, demuestren que no hay que ser una cara bonita para triunfar ¿Te han dicho eso? Sí Qué bien Dime que muchas gracias Y entro Es increíble, tío Es, mira, es que no reviento el teclado contra la pared Porque vamos Porque tengo que recogerlo con las teclas ¿Eso en uno? Espero que no No he iniciado Nah, tío, es que es increíble Vale, pues hay que tirar así Me has robado, tío ¿Tengo que ver que metamos esto en uno? Nah, pues, pues como el otro que has metido De pura chorra Vale, entonces hay que tirar así Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito, qué bonito Mira, 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 mira Ya no lloras Eh, es que no tengo lágrimas ya No me quedan lágrimas Antes podía haber metido en hoyo en dos, hoyo en tres Espero que te frene, espero que te frene Por favor, por favor, por favor Nah, ahí lo metes, tío Qué suerte tiene la rata esta con orejas cojas ¿Orejas cojas? Te puedes quedar en la María Juana En la María Juana Bueno, que nos quedamos en María Juana Y aquí soy el uno Hombre, espero Eso se me da bastante bien a mí, eh A mí mejor Por eso no está dando nada bien, eh Porque es aquí Venga, venga Venga, tío Ahí lo he hecho perfecto ¿Qué quieres? ¿Esto qué es? Muy fácil, ¿no? Muy fácil, yo, eh Voy a esperar a que tienes tú Vale, es así No tan fácil como parece, eh ¿Qué te copias? Soy tan delicado Soy tan delicado ¿Por qué te copias? Soy muy delicado, eh Ay, aquí se te lía, eh Pero bueno ¿A qué se va a liar? Pero si es que vamos Hoy en uno Venga Ya está Justo Mira que hay Mira que había Al que va Willy Venga Bueno, voy a hacer este hoy en uno Si no te importa No te importa nada Yo lo voy a hacer en uno Y se quita Te hubiese metido dentro, eh No sé yo, eh Venga Venga Ya te he metido, hijo Tira tú Ya está Hoy en uno Venga, afuera Mírame, 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 mírame A ver, te veo Sí, ha sido perfecto Tiro yo Seguramente querías hacer esto Mírame, mírame, mírame Espero darme el bordillo Espero darme el bordillo Tiro yo, eh Estoy enfadando, eh Ya está, voy dentro En cuatro Ni tan mal ¿Qué? En cinco Como poco Pues come más Mira mi jugada Mira mi jugada Tira más fuerte No, no Aquí te va a explotar la cabeza Atento Me ha explotado, eh Lo que voy a engañar Mira, mira, mira Sí Me está explotando, eh Un huevo Ahora Nada, me he tirado bien Y para dentro A ver cómo me roban Diego Mira, es que de verdad Pua, pegaba un cabezazo a la pantalla Me quedaba Para gusto, eh Es que Y ponen eso Ponen el primero Y hay unas nubes Hay unas nubes Ahí que como que Diciéndote Como me roben aquí Me voy a enfadar Venga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que te roben Ojalá Nada Farga la entra Como un marqués Oh, 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 oh Bastante fácil, ¿no? Este ya lo hemos jugado, eh Te indican dónde tirar Hay que tirar en la galleta Oye Hay que tirar en la galleta Claro Te lo ponen ahí un galletón Es una moneda de oro Es una moneda de oro, eh Es una galleta Es un chino ¿Te has jugado al juego de la galleta? No ¿Cómo es? No me cago No me cago No lo sé Va, tío Me están robando Me estoy muy nervioso Ay Qué bonito Ahora sí Mira, le cojo de los pelos ¡Ah! Qué parada, tío ¡Eh! ¡Eh! Tío Es el timing Es pillar el timing Y el timing y la fuerza Bueno Yo creo que no hay timing, eh Para este niño pelón Sí que hay, sí que hay Ahora sí Lo he pasado antes ¡Ah! ¡El timing! Has pasado al pelo la fuerza que tocaba Mira, otra vez ¡Tío! Es un niño calvo Ahí Lo tengo Vamos Y mete, tío Es que era el timing Era el timing Vale Me lo he dado una habilidad Por fin Si yo voy a tirar más fuerte lo meto, eh Sí, claro Si mi tía tuviese ruedas sería un triciclo Venga, para adentro Qué bonito, Willy Qué bonito Venga, copiándome la estela Claro, así también yo Es que uno que hay estela Mira, otro igual Pum Copiame esta Copiame esta, mira Qué bonito, Willy, aquí Hombre, porque he jugado ya este mapa esta mañana Se nota, eh Venga Agujero Qué bonito aquí, Willy No se te dan nada bien estos, eh Ni ninguno Bueno ¿Crees que lo mío ha sido suerte o habilidad? Creo que ha sido una suerte increíble Pero bueno, ya lo sabes tú también ¿Lo mío? Dile la verdad, Farrak, que estamos en directo Es verdad Ha sido suerte Digo, habilidad, habilidad Viste uno en mi chat No sabía que Willy jugaba ese tipo de juegos Debe ser juegos No sé Juegos rando Sí Juegos de autolesionaje No, de verdad, de verdad A mí me sorprende también verte jugando a Goldfit, eh También te digo A mí también No eres mucho Tú no eres mucho de jugar a juegos de habilidad Tú eres más de máquinas de tracaperras La lotería Rasca y gana NFTs NFTs no, eh Soy yo más de NFTs Ahora sí A ver, 15 golpes No está mal Bueno Después de copiarme la estela Un hoyo de suerte Hoyo de suerte Ya está, uno para Farrak Uno de habilidad y uno de suerte ¿Y por qué es de suerte este hoyo? Yo no sé la verdad Pues está la suerte aquí Y es que solo veo la habilidad aquí No estoy entendiendo este hoyo, eh Es que no sé cómo se hace esto ¡Qué suerte, tío! Es de suerte O sea, digo Es de habilidad Tienes que tirar bien Justo para meterla en el hoyo 25 por... Ahí está Madre mía Es que hasta que le has tirado bien Madre mía Te puedes quedar No, tú te puedes quedar Ya está Copiándome la estela Qué buenos robos, eh Me han hecho En los últimos hoyos Sí Justo como habíamos pedido ¡Bueno! Increíble Te puedes quedar aquí, supongo, ¿no? Hombre, por ahí te puedes quedar No has hackeado más Ay, te has rendido muy rápido, eh, Willy Eh, la verdad que sí, Fargan Hay que aprovechar No sé ganar todos los días Otro de habilidad Por fin ¡Bueno! Le cojo los pelos y lo arranco Le dejo... Vamos Estoy un poco cansado De que pongan todo el rato Más parte de habilidad, eh ¿Me puedo quedar aquí? Sí, la verdad es que... Creo que no Vale Pues Fargan en uno Y Willy gritando A ver, yo he venido antes En varios hoyos A todos los golpes Ya, pero hay un problema Hay una cosa que no tienes en cuenta Y es que me vale un pito Ah, vale No lo he tenido en cuenta, la verdad No me voy a reír Porque yo he venido En dos hoyos A todos los golpes Y no me ha hecho Ni pizca de gracia Eh, yo no tengo Ahora mismo Ni una sonrisa En mi rostro Pero antes sí Pero no te la voy a tener en cuenta Ah, es que el karma Se paga rápido El karma pasa factura, eh Y cobra A... Vamos Cobra duro Cobra duro, eh En cuanto que En cuanto que me he relajado Y he admitido mis errores El karma me lo ha... Bueno Bueno Pero ha compensado Adiós No, no Eso está más lejos Que elegir Madre mía ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Cómo he engañado todo el mundo! ¡Qué bonito, Willy! ¡Qué bonito, Willy! Ah, es que la gente... Ah, ha sido muy bonito esto Ah, me aplaudo yo solo Porque la gente echando... No, te voy a aplaudir yo La cara No Tienes que tirar... Apunta arriba ¿Vale? No, si apunto arriba Voy arriba No, ¿ves? ¿Apuntas arriba? ¡No! ¿Ha habido un poco de robo, quizás? Es que hay doble arco Está... Arco de doble punto Ese, ese Sí que es cierto, eh Que es de doble punto Ah, tío Me está abladiendo mi chat Estoy contento No, te lo mereces, Willy No, me lo merezco Ha sido un tiro espectacular, en verdad, eh Yo es que he apuntado arriba Y me he quedado abajo ¿Sabes el refrán este que dice... La frase que dice Apunta a las estrellas Porque si fallas Te quedas en la luna En la luna La verdad Estáis hundidos en el pozo No, uno de pozo, no Demasiado me estaba riendo Sí, los de pozo Tienes que tener cuidado, eh ¿Crees que se me dan mal los de pozo? Venga, pues posegame esta Increíble, Willy Es que he practicado todos Ha sacado todo... Todo el foie, eh Me invento Espero que les haya gustado Pues vamos a ver ¿Qué ocurre aquí, eh? ¿Habran llorado mucho? Pues no Me han parqueado, pues ya No hemos llorado nada Yo estoy de a punto Si tiro fuerte, ¿qué pasa? Nada, no lo hagas Si se llama no puedes fallar, ¿no? Bueno, si puedes, eh Todavía te pueden robar en la final, eh No, hombre Mira, mira A mí me roban, eh Me van a robar, eh A mí no roban nada Sabía yo, ¿ves? A mí sí, eh Ah, no Me ha sorprendido, la verdad Y el ganador Bah, que increíble Guay, increíble, Willy Me han dado una bandera de Zimbabue Ahora sí A ver, yo creo que el 1-15 El 2-15 Y el 3-12 Han tenido algo que ver, eh Los últimos mapas Yo creo que también, la verdad Pero muy bien jugado, Fargan